Esto va a ser un dueto de las más chiquitas que tengo en este grupo de canto. Esas son increíblemente maravillosas, tienen voces increíbles y están preparando sus voces para hacer una carrera muy, muy grosa. Tienen muy bien claro lo que quieren para su vida. Y lo están preparando y están en muy buen camino. Ellas van a cantar una canción de Disney Channel. Estas novelas increíbles que se dan en Estados Unidos y que también motivan a muchos alumnos y a muchos adolescentes en este momento. Ellas son Camila y Ceci, van a cantar Watch Me de Check It Out. ¡Aplausos! 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 Espera, chiquita, ¿eh? ¡Belote! 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 Me, me Me, me, me I'm doing what I want to do And I want to stop that you're looking I should pay me, watch me, do me Me, me, watch me, do me Me, me, watch me, watch me Bravo, you should be here Thank you Thank you Thank you